Música Presentamos a los personajes que hicieron la primera escena de Romeo y Julieta Tomás, ¿qué se siente hacer de un extra? Es una experiencia nueva Que nos sacan de clase Porque se aburre ya estar más en el paula No sé ¿Lo volverías a hacer? Con los compañeros que tengo, sí Luciano, ¿qué se siente hacer de extra? Fue una experiencia única Sí, me divertí bastante ¿Te gustó? Sí Emiliano, ¿qué se siente hacer de Mercutio? No sé, no sé No estuvo bueno, me gustó mayor y me apuñalaron y todo Me gustó probarme en casa, botas de mujeres No, estuvo bueno ¿Lo volverías a hacer? Sí, volveré Nicolás, ¿qué se siente hacer de Benvolio? Muy lindo Muy cómodo, también de ser todo Y nada, divertido Axel, ¿qué se siente hacer de extra? Estuvo bueno Un poco incómoda la ropa ¿Lo volverías a hacer? Sí Carmen, ¿qué se siente hacer de Teobalda? Fue muy divertido Empecé a la tarde Y que mataba el mundo Y también fue Fue muy bueno Que tomó la oportunidad Los alumnos de poder actuar ¿Lo volverías a hacer? Sí ¿Le costó aprenderse al yon? Fue contestar cualquiera de los tres La verdad que sí Porque el número es muy largo ¿Cómo me voy a preguntar? ¿Te costó aprender el yon? Sí Mucho estudio Todas semanas Todos los días Estuve que estar bajo A su modo Carmen ¿Te costó aprenderse al yon? No No, no No, no No, no Muchas gracias Estamos con los personajes de Romeo y Julieta René ¿Te gustó hacer el personaje de Fray Lorenzo? Sí ¿Lo volverías a hacer? No La siguiente ¿Qué se siente hacer de Julieta? La verdad Es una experiencia muy linda Haber estudiado el yon Y haber tenido compañeros muy buenos Hablando del yon ¿Te costó aprendértelo? Sí Costó al principio Pero todo se puede Si no lo estudia Walter ¿Te costó hacer el personaje de Romeo? Y el estudiarlo y analizarlo fue sencillo estudiado Pero fue a la hora de actuar en el que me agarraron los medios Eso de algo que fue a también mucho Y después de eso nada más La pasamos re bien y fue una experiencia muy linda ¿Lo volverían a hacer? Obvio Otra pregunta ¿Les gustaría seguir esto? Sí Si se da la oportunidad O no Y les gustaría ir a aprender Cómo se actúa de verdad Sí Sería muy grande ¿Qué otra les gustaría hacer? Si no fuera Romeo y Julieta Y alguna de la comedia ¿Tienen así un actor y un actor favorito Un actor y una actriz favorita, perdón Como que sería su ejemplo a seguir? Cónico Sería Chao A las noches Rita Soledad Cervé Y en Barón Y en Barón Luciana Castro Walter Una actriz Ya en la misma serie de Choros Ya me gusta que eso Con mi casa es la actriz Pero me gusta a mí Y la chiquitina Bueno Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.